Muy bien, seguimos con el tema de la marcha universitaria. Ayer, mientras escuchaba al encargado de políticas universitarias del gobierno que entrevistamos ayer, el decano de la Facultad de Veterinaria le hacía algunos comentarios a nuestra producción respecto de la discusión sobre las cifras de qué es lo que realmente está pasando con el salario de los docentes y no docentes. Alejo Pérez Carreras, el decano de la Facultad de Veterinaria. ¿Qué tal, Alejo? Buen día, ¿cómo le va? Hola, María, ¿qué tal? Buen día, mucho gusto en saludarte a vos y a todo el equipo. Bueno, gracias. Bueno, ¿qué situación salarial tienen? Sé que habías estado escuchando la nota con Álvarez. Sí, sí, cuando voy viajando hacia la facultad los escucho habitualmente. Más allá de polemizar, lo que sí me gustaría es arrojar alguna precisión sobre los datos que escuchamos muchas veces desde el sector del gobierno vinculado con el sistema universitario. Digo, por ejemplo, ayer se habló mucho de las dedicaciones parciales y de esos sueldos que de alguna manera estarían justificados que sean bajos porque es una dedicación de 10 horas semanales. Uno, vale recordar que en la universidad, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, los docentes pueden tener una dedicación parcial precisamente, semi-exclusiva, que son 20 horas por semana de trabajo docente o 40 horas semanales, que es una dedicación exclusiva. Esas dedicaciones parciales que uno dice, bueno, son 10 horas, significa estar al frente, por ejemplo, de una comisión de una materia que en general en nuestra facultad se cursa dos veces por semana entre tres y tres horas y media o hasta cuatro horas por clase. Con lo cual, un docente de dedicación simple que renuncie significa tener que cubrir una comisión de una materia determinada. Y por poner algún ejemplo, en el escalafón de cargos docentes, un ayudante de primera, que sería el rango más, de alguna manera, rentado de los ayudantes ya recibidos, es decir, con título universitario, con 17 años de antigüedad, cobró 212.000 pesos. Pasando también a los exclusivas, por ejemplo, un ayudante de primera exclusiva con doctorado, que la carrera de doctorado te otorga un plus en el salario, y 15 años de antigüedad, cobró 786.475 pesos. Es decir, con dedicación exclusiva, salarios que están por debajo de la línea de pobreza. Yo quisiera aclarar esto y aportar esta información, porque en lo que va del año, 48 docentes en la facultad han renunciado. ¿Renunciaron 48 docentes en la facultad veterinaria? Exactamente, que tenemos un plantel de docentes de cátedra de aproximadamente 500 docentes, con lo cual esto significa casi un 10%. Varios, por supuesto, con dedicaciones parciales, pero con un fuerte impacto en el plantel docente de la facultad. ¿Se van? Se van, sí, sí, se van. ¿Por? ¿Y a dónde? ¿Buscan un trabajo en el sector privado? Diferentes lugares, por ejemplo, en general, los docentes de dedicación parcial tienen otro trabajo, o trabajo en su clínica veterinaria, o en una clínica veterinaria privada, en la mayoría de los casos, o también en el sector estatal, en SENASA, en INTA, tienen otras dedicaciones, y entonces, bueno, prefieran priorizar ese trabajo. Sí, y me imagino que además para muchos de ellos debe ser una decisión muy dolorosa, porque el que le gusta dar clases es una cosa muy vocacional dar clases, y se extraña también la pertenencia a la facultad, por lo general para los docentes, es una pertenencia también importante, o sea que no es una decisión que imagino que tomen livianamente. No, no, muy por el contrario, muchas veces se acercan a comentarlo con tristeza, con dolor, de tener que tomar esa decisión por un salario que la verdad que tiene un atraso ya prácticamente del 50%, como se ha mencionado con diferentes datos, incluso mayor atraso que el sector del Estado, de los empleos del Estado, un 20% por debajo de los salarios del Estado, y lo que se está reclamando en este momento es precisamente apoyar la ley de financiamiento universitario, se ha anunciado su veto, bueno, defender y solicitar al Congreso que por favor no acompañe ese veto para precisamente tener certeza del financiamiento universitario. Y no estar dependiendo de esta situación, claro. Estamos hablando con Alejo Pérez Carreras, el decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires. Alejo, una pregunta que tiene que ver con unas notas que hemos hecho en algún otro momento acá en el programa, que es esta situación en la cual hay cada vez menos hijos y más mascotas en las familias. ¿Repercute esto? ¿Ustedes se imaginan que va a haber suficiente veterinario? Digo, ¿esto les cambia a ustedes? Obviamente que Argentina es un país agropecuario, las salidas laborales de los veterinarios, me imagino que son múltiples, que no necesariamente es la veterinaria del barrio, pero pienso que todo esto debe estar impactando también, ¿o no? Sí, por supuesto. Se notó muchísimo durante la pandemia que aumentó casi un 80% la adopción de animales de compañía y la demanda de trabajo veterinario se notó muchísimo, muchísimo, se incrementó notablemente. Ahora, bueno, por una cuestión económica ha bajado relativamente, pero sí, sí, se notó y la demanda de veterinarios y de especialistas en diferentes temas, digo, clínicos, clínicos, quirúrgicos, el de la aparición de nuevas tecnologías, es todo un desafío para el profesional veterinario que se dedica, como vos muy bien decías, a pequeños animales, porque las incumbencias de la profesión son muy amplias, como mencionaste la producción animal, la certificación de la inocuidad y la calidad agroalimentaria, diferentes cuestiones que tienen que ver con la veterinaria. Ustedes tienen el hospital también, ¿no?, veterinario, ahí en Parque Centenario. Sí, tenemos el hospital Escuela, en Parque Centenario está el Instituto Pasteur, nosotros estamos allí en el sector de San Martín y Chorroarín, en la zona de Paternal, en el predio donde está la Facultad de Veterinaria, la Facultad de Agronomía, que son dos facultades separadas, y el Centro Regional Paternal, que es una sede del CBC. Ah, ok. Y tenían una granja para chicos también. Sí, yo iba, cuando mis hijas eran chicas, iba a ir a Agronomía, no sabemos si está... Hace muchos años había una granja, sí, sí, ahora ya no está esa granja, pero sí, sí, estuvo durante bastante tiempo, ya hace casi 20 años que no está. Bien. ¿Qué mataron, David? Bueno, yo fui cuando era chico. No, 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 yo llevé a nadie, perdón, ¿eh? No, no quise ofender a nadie, perdón, perdón, no. Solo un dato, solo un dato temporal. Yo no llevé a nadie, a mí me llevaron. Ah, claro. Yo llevé a mis hijas, pero no sé si era a la granja, era ahí en Agronomía, había unas actividades al lado del vivero de Agronomía, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien, Alejo, pero bueno, la más grande tiene 22, pudo... Por eso, pudo haber sido. Pudo haber sido. Alejo Pérez Carrera, bueno, hoy 5 a la tarde, entonces, en reclamo del Congreso, marcha en defensa de la ley de financiamiento universitario, dado todo el panorama que nos contaba Alejo Pérez Carrera, decano de la Facultad Veterinaria. Gracias, Alejo, buen día y nos vemos en la marcha a la tarde, quizás. Perfecto, muchas gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten. Hasta luego. Muy bien, la mejor calidad de diseño y precio en sillas está en JCL Sillas y Mesas.